Buenas a todos y bienvenidos al KALANIME NEWS de esta semana. Ya ya sé que han pasado 5 días desde la primera parte de ICE de Last Generation y tenía que haber subido la segunda parte hoy, pero el rodaje se ha alargado, por lo que seguramente lo tendréis listo para el siguiente fin de semana, subiendo antes de él posiblemente un anime terror. Y esto ha ocurrido porque lleva unas semanas muy liado y... ¡Está resacoso! ¿Serás cabrón? Se muestran los primeros diseños de personaje de la nueva novela de Steins Gate, de con Might of Antimature, historia que ocurre 6 años después de la obra original. Con todos los protagonistas crecidos veremos o leeremos a Okabe Rintaro resolviendo de nuevo uno de sus problemas espaciotemporales. Para conmemorar el 15 aniversario de Digimon nos llega una nueva temporada de Digimon Adventure que será emitida en la primavera del 2015. Esta recuperará a los personajes de la primera temporada, ahora con 17 años. Nuevo manga de Hinoki Kino, creador de Number 6. Este se llamará Setsuna Graffiti y parece que contará la historia de un grupo de jóvenes que quieren convertirse en técnicos de fuegos artificiales. Bueno, dicho así no es la gran cosa, pero parece ser que el protagonista le tiene miedo al fuego hasta que conoce a un extraño chico, por lo que parece terminará en una relación de personaje similar a la de Number 6. Se acerca la animación de la tercera temporada de Junjo Romántica, anime yaoi de los yaoi yaoi de toda la vida. No de esos yaoi que dices, pues no es muy yaoi, no, no, sino un yaoi de verdad. Por lo que para toda aquella o aquel que se quedó con ganas de más después del fin de su segunda temporada, solo tendrá que esperar hasta el 2015. Primer teaser de la gran película de Naruto, The Last. No muestran mucho, pero al menos dicha película está totalmente supervisada por Masashi Kishimoto, por lo que al menos espero no sea una gran puñalada a la obra original. Lo más destacable de esta es que Naruto se ha cortado el pelo, porque creo que quería hacer de su personaje algo un poco más soso. Todos los fans del cine de Tarantino recordarán las maravillosas escenas animadas de Kill Bill. Según parece, entre los planes del director encontramos la creación de Kill Bill, The Gold Bloody Affair, película que combinará las dos antiguas y mostrará algunos cambios. En ella podremos disfrutar de nuevo de la fantástica animación de la primera, pero aún más, pues esta vez la animación durará cerca de media hora. Por si no daba suficiente envidia en estos últimos anime news con las fantásticas noticias de cosas que solo se dan en Japón, ahora llega la Universal Cool Japan, la cual no solo contendrá estatuas gigantes de Neon Genesis Evangelion, Shingeki no Kyojin, atracciones dedicadas a Monster Hunter y Resident Evil, sino que además anuncia la atracción Shingeki no Kyojin The Real, atracción donde sus ocupantes sufrirán el miedo y la agonía de ser uno de los personajes de la serie. Para todos los seguidores de la serie esta noticia no será de ninguna novedad, pero se canceló la emisión del cuarto capítulo de la nueva Psycho Pass, si mal no recuerdo es en el que contaban la historia del adolescente que juntaba los crímenes con el arte. Por supuesto el motivo ha sido que en Japón ha ocurrido un crimen muy similar entre adolescentes. Esto ha ocurrido más de una vez, recordando por ejemplo el capítulo final de School Days, el cual fue retrasado por motivos similares. Jojo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, serie que estaba esperando a que terminara para ver sin pausas, entrará en pausa. Gente más maja, coño. Se sabe que la obra contará con cuatro temporadas y que la serie sufrirá un parón en la temporada de otoño, mostrándonos la siguiente en la temporada de después. Y como noticia adicional, sobre esta todavía no se ha dado luz verde a la animación de Diamond is Unbreakable, la cuarta parte de este manga. Y hasta aquí este CalAnime News, ahora me voy a crear el siguiente anime terror, montar el Calazras Responde dentro de unos días y seguir maravillándome con el guión de Ice, The Last Generation. Esperadlo con ganas. ¡Hasta la próxima!